¿Cómo saben nuestros surtidores que tu depósito está lleno para saltar? Cuando tú repostas en la gasolinera y no te lo hace nadie si no te lo haces tú, ¿cómo sabe la pistola que tiene que saltar porque se ha llenado? Antes, cuando tú ponías la pistola en el surtidor, en el momento que el líquido o la espuma llegaba al punto de la pistola, saltaba. Porque el tubo por el que sale la gasolina, si te fijas, tiene un orificio pequeñito que es el detector de líquidos. En el momento que un fluido entra por ese tubito, automáticamente tiene un sistema de cierre. Hay quien haciendo el tonto y haciendo el tonte por meter un litro más, cuando se va de la gasolinada acaba perdiéndolo. Pero bueno, hoy en día y con la IP04, que es una normativa de instalaciones petrolíferas, las gasolinas tenemos la obligación de absorber los gases de los combustibles. ¿Qué sucedía antes de la IP04? Tú metías combustible en tu tanque, tu tanque de coche tiene 50 litros o tiene 60. Le meto 50 de combustible y ¿qué hacía con los 50 de gases tóxicos que había dentro del coche? Los echaba a la atmósfera. Contaminaba además del riesgo de que eso es una atmósfera peligrosa y que ante cualquier chispa podría saltar. Esto ha cambiado y ahora tenemos una pistola que te mete combustible pero que está absorbiendo al mismo tiempo los gases. ¿Y a dónde van esos gases? Van a nuestro tanque. Y cuando viene mi camión a descargarme 32.000 litros de combustible, se lleva 32.000 litros de gases tóxicos de tu coche, del otro coche, de todos los coches que han pasado por ahí, se los lleva, los mete en el camión y esos gases llegan a Exolume, se descargan allí, se comprimen y el dato es que creo que salen de allí así como 100 litros de combustible. Simplemente que lo sepas, que hoy en día por ese tubito, aparte de saltar la pistola, lo que hacemos es recoger gases. Hasta pronto.